No estamos obligados a vivir como vivimos por un papel firmado ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos me quisiste y yo te quise, pero ya no puede ser Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos, brindemos por los dos Busquemos el destino, sin errar el camino Quedémonos un rato y digámonos adiós Quedan atrás bellos momentos Aunque quieras olvidarlos, yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando Las despedidas son tristes, yo también estoy llorando Mejor démonos la mano y digámonos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos, brindemos por los dos Busquemos el destino, sin errar el camino Quedémonos un rato y digámonos adiós Quedémonos un rato y digámonos adiós Música Música Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribís, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón, hoy he visto un amigo ir Me ha contado cosas de ti, una cartita le llegó Diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Música Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte en parte mi corazón Música Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte en parte mi corazón Música Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribís, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón, hoy he visto un amigo ir Me ha contado cosas de ti, que una cartita le llegó Diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Música Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte en parte mi corazón Música Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte en parte mi corazón Música Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte en parte mi corazón Música Música Una triste madrugada de mi corazón Cuando el alba comenzaba, tus ojitos se cerraron Para nunca más brillar Se apagaron tus pupilas Y en un llanto suplicaba Pero inútil te morías Hasta el cielo te marchabas Destrozada estoy llorando Con la cruz entre mis manos Con la cruz entre mis manos Voy camino a la locura Yo no sé qué voy a hacer Me aferré fuerte a tu cuerpo Esa triste madrugada Que impotencia ante la muerte Voy perdiendo la razón Voy perdiendo la razón Dios precisaba una estrella Y a ti te llevó Para que brille en el cielo Para que brille en el cielo Tu risa y tu voz Dios Y hoy caminando tan solo Pregunto el porqué Pregunto el porqué Quiso el Señor Quiso el Señor de lo eterno Música Destrozada estoy llorando Con la cruz entre mis manos Voy camino a la locura Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Me aferré fuerte a tu cuerpo Esa triste madrugada Esa triste madrugada Que impotencia ante la muerte Voy perdiendo la razón Dios precisaba una estrella Y a ti te llevó Para que brille en el cielo Tu risa y tu voz Tu risa y tu voz Y hoy caminando tan solo Pregunto el porqué Quiso el Señor de lo eterno Llevarte con él Dios precisaba una estrella Y a ti te llevó Para que brille en el cielo Tu risa y tu voz Tu risa y tu voz Y hoy caminando tan solo Pregunto el porqué Quiso el Señor del eterno Llevarte con él Me quedé esperando Para saber que todo era mentira Cuando dijiste que no me querías Que nunca más te volvería a ver Como un puñetazo Tú me dejaste corazón afuera En nuestra esquina ya no hay primavera Y en la vereda cae mi última flor Como quisiera estar adentro Y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró las puertas Solo y sin nada callada tu voz Como quisiera estar adentro Y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se llena Con las palabras tristes De tu adiós Me quedé esperando Para saber si todo era mentira Cuando dijiste que no me querías Cuando dijiste que no me querías Que nunca más te volvería a ver Como un puñetazo Como un puñetazo Tú me dejaste corazón afuera Y en nuestra esquina ya no hay primavera Y en la vereda cae mi última flor Como quisiera estar adentro Como quisiera estar adentro Y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró las puertas Solo y sin nada callada tu voz Como quisiera estar adentro Y no quedarme afuera Y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se llena Con las palabras tristes de tu adiós Como quisiera estar adentro Y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró las puertas Solo y sin nada callada tu voz Como quisiera estar adentro Y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se llena Con las palabras tristes de tu adiós